Saludos amigos Betadictos, soy su amigo Josué Díaz, creador de Beta Origin. Y bueno, estamos de regreso con otro video, el día de hoy les traigo una prueba que le vamos a hacer a este producto, esta aquí atrás, la sal de Catapa Black Magic y bueno, que es lo que vamos a poner a prueba, pues un amigo me hizo favor de prestarme unos peces para reproducirlos, pero uno de ellos tiene una enfermedad, entonces según yo, bajo mis conocimientos, creo que esta sal nos puede ayudar a sacarlo adelante, librarla de esta enfermedad, así es que lo vamos a poner a prueba. Aquí está la parejita de Betas que me prestaron, aquí está el macho y aquí está la hembra, pero la hembra tiene un oscuro secreto, entonces tiene una enfermedad, el macho no se le nota nada, vamos a ponerlos aquí, ah, ahí está el machito y acá está la hembra. Que como podrán ver, está llena de punto blanco, o itch, como le quieran decir, ahí se ve mejor. Entonces vamos a utilizar este producto para poderlo librar de esto, no vamos a utilizar otra cosa más que esto porque tengo la creencia, como les repetía hace ratito, la creencia bajo los pocos conocimientos que tengo, de que con esta sal y los parámetros que me ha dado últimamente, de que vamos a poder librar a esta hembra de esta enfermedad terrible. A su vez vamos a tratar a este también como método de prevención y pues nada, vamos a sacarlos para mostrárselos mejor. Ok amigos, pues ya los sacamos de sus bolsas, el macho al parecer también ya empezaba a presentar un poquito de itch. Ahí está el macho, un poquito más de cerca, pero la que sí está súper mal es la hembra. Entonces, bueno, pues ahí pueden ver. Estoy utilizando el pH en 6, 5 y utilizando un gramo por cada dos litros. Entonces, en teoría, pues el itch no puede sobrevivir a pHs ácidos. Entonces, vamos a hacer la prueba así, mañana voy a ver cómo están. La temperatura, no pueden tampoco el itch sobrevivir temperaturas mayores a 28, 29 grados, pero como está en su vetera, aquí adentro pues muchos saben que tengo mi calentador de sala, de aceite. Y bueno, los voy a dejar aquí así. Mañana vamos a revisar a ver cómo están y le vamos a hacer un cambio de agua, tratando de utilizar la misma dosis. Un gramo para cada dos litros de agua y la vetera pues es de un litrito. Entonces, pues al parecer ahorita está un poco activa. Bueno, esperemos así siga y ya mañana seguiremos viendo a ver cómo está. Si no, bajaremos un poquito más el pH y ahí estaremos tomando nota. No estamos utilizando nada más que la sal catapa Black Magic y eso es todo. Así es que, bueno, hasta aquí lo vamos a dejar y continuamos. Ok, quiero que vean cómo es que está este pez. La verdad es que no vi mejoría. Voy a aumentar la dosis del producto. Voy a hacer dos gramos, bueno, un gramo por litro. Y vamos a ver cómo nos va con esa dosis. Entonces, obviamente la hembra se está moviendo muy posiblemente porque a lo mejor siente incomodidad y pues quiere como desprendérselo, ¿no? Creo yo. En el agua se ven muchas partículas, muchos granitos o parásitos. Esos puntitos blancos. Entonces, muy probablemente muchos ya se la hayan desprendido, no lo sé. No he visto mejoría como tal, como esperaba yo verlo, pero vamos a hacerle un cambio de agua y vamos a cambiar la dosis. Vamos a ver qué pH vamos a manejar. Con un gramo por litro. Y pues ahí vamos viendo. Bien, ya hicimos cambio de agua. Como pueden ver, así estaba de este color el agua. Ahorita hicimos un cambio de agua y estamos utilizando un pH entre 5, 5 y 6. Más o menos. Vamos a ver cómo amanece mañana. Estamos obviamente cortando la alimentación en lo que dura el tratamiento. Esperemos no tarde tanto en ver mejorías. Yo estoy pensando que muy posiblemente el día de mañana pues ya tengamos algunos resultados favorables. Únicamente utilizando, no estoy utilizando acondicionador, únicamente agua y la sal. Que es esta. Sal catapa Black Magic. ¿De acuerdo? Entonces, bueno, hasta aquí vamos. Ya vimos cómo se veía. Ahí viene. Ustedes disculpen. Bueno, ahí se ve chingón. Ok. Bueno. Regresamos mañana. Bien, pues así vamos en el tercer día de tratamiento. Lo dejé dos días en esta cantidad de agua con sal Black Magic. Sal catapa Black Magic. Y bueno, veo una ligera mejoría. Y ya de hoy, sí o sí, tenemos que hacerle un cambio de agua. Pero sí, hoy, hoy sí percibo una mejoría. Amigos, bueno, pues tenemos, al parecer, buenos resultados. No tenemos presencia de Itch, pero definitivamente ya se nota mejoría. Voy a hacerle un cambio de agua sin la sal para que lo podamos apreciar mejor. Pero bueno, definitivamente vamos bien. Voy a hacerle el cambio de agua y ahorita regresamos. Ok. Ya le hicimos el cambio de agua para que se pueda apreciar más clarito. Y bueno, sí, definitivamente ya hay una mejoría muy notable. Aún tiene Itch. Por ahí se le alcanza a distinguir ahí en el pedúnculo caudal. Y bueno, eso que se ve que parece como alguna telita saliendo de ahí, pues es, de cierta manera, su mucosa tratando de combatir este parásito. Pero bueno, continuamos con el tratamiento. Han pasado tres días. Este es el macho. Sigue con la misma agua que le pusimos el primer día. Este lleva un cambio de agua y este sería su segundo. Lo dejé prácticamente dos días en el pH que estábamos manejando. Ok, bueno, aquí tenemos. Queda de seis. Perdón, cinco, cinco, seis. Por ahí así, ¿no? Y ya aquí tengo preparados los dos gramos que le vamos a agregar de salcatapa Black Magic. Pero bueno, ya tenemos ahí una mejoría considerable. Vamos a agregarle la sal. Voy a dejar caer el cuadrito para que... Ya al fondo se puso negro. No estamos utilizando otra cosa. No estamos utilizando acondicionador. No, solamente la sal y el agua. Que el pH inicial que teníamos en esta prueba era de 7. Un pH neutro. Y bueno, necesitamos un pH ácido para que este parásito pueda erradicarse. Me impresiona muchísimo como es que se empieza a diluir esta sal. Ahorita vamos a agregar agua porque tiene muy poquita para que alcancen a ver. A ver, espérenme. Ok, veámoslo así. Debajo está... Está todo. Vamos a agregarle agua. Y comienza... Ahí queda ya con el nitro. Ahí abajo todavía queda un poquito. Voy a esperarme un poquito más para echarle otro chorrito. Y que quede bien diluida para que quede... Para que quede bien. Entonces lo dejaremos aquí otros dos días en esta misma concentración. Y haremos otro video. O bueno, haremos otra toma después de dos días. Amigos, pues ya vamos en el sexto día de tratamiento. El macho sigue en su misma agua en la que lo pusimos desde que llegó. Y bueno, vamos a ver... Al parecer la hembra ya está recuperada totalmente de list. Le vamos a hacer un cambio de agua para verla mejor. Y bueno, vamos a ver qué ondita con ella. Ok, pues ya tenemos aquí a la hembra. Como podrán ver ya hay mucha, mucha mejoría. Ahora lo voy a hacer un poquito para atrás. Hay mucha mejoría para... Como cuando llegó. Aquí está el macho nuevamente. En la misma agua en la que llegó y lo pusimos. Pues ahí sigue. Y la hembra, bueno, pues la hemos tratado para el lich. Solamente con la salcatapa Black Magic. Recuerdenles un poquito que utilizamos dos gramos. En el cambio de agua pasado. Y estuvo dos días. Ahorita, pues la verdad es que hay bastante mejoría. Y solamente agregaremos un gramo. Poco menos de un gramo. Que es... Está, vamos a echar de una vez. De una vez. Listo. Poco menos de un gramo. Dos días. Y yo creo que ya el beta... La hembra estará... Estará al 100. Así es que, bueno, regresamos... En dos días para... Ver si ya la damos de alta. Amigos, pues ya en la parte final del video... Ya podemos ver a la hembra... Totalmente recuperada. Nadando de manera correcta. El macho sigue en el agua... En la que lo pusimos desde el día uno. Desde el día que llegó. Y bueno... En conclusiones... Pues esta sal... Sirve para erradicar el parásito del itch. También como... Como dato extra... Para los peces, para mantenerlos... Pues nos ayuda también a disminuir los cambios de agua. Este pez... Ya cumpliendo nueve días... En esta agua... Nueve días de tratamiento para el itch con esta hembra. La alimentamos solamente el día uno. Y ahí ya lo alimentamos hasta el día de que voy a probar nuevamente alimento. Ayuda bastante el mantenerlos en ayuno para poder sanar más rápidamente. Ok, bueno pues... Ya está la hembra. Recordando que para... Para... Curar el itch... Que traía esta hembra... Utilicé solamente... Sal de catapa... Black Magic... Utilizando un pH de 5... 5... 5... Perdón... De... 5... 5... 6... Por ahí así... Más o menos. Y pues ya solamente tienen... Si van a utilizar esta sal que la recomiendo totalmente... Si van a utilizar esa sal... Eh... Ya solamente vayan probando... Eh... El pH inicial... Que en este caso iniciamos con un pH de 7... Y al finalizar acabamos con un pH... De... Entre... 5... 5... Y 6... Así es que... Ya eh... Checando estos parámetros... Ya pueden utilizar... O saber que gramaje utilizar de la sal... Para poder... Este... Utilizarla regularmente... El... La persona que diseñó el producto... Nos dice que... Utilicemos 4 gramos... Eh... Por cada 20 litros... O 1 gramo... Por cada 4 litros... Para mantenerlos de... 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 De manera... Llamemos... De... Uso... Uso normal... Para mantenimiento... Por así decirlo... Que... Quedan como... El color... El agua queda más o menos así... Que está muy bien... Para tener... Un pH... De... 6... 5... 7... Dependiendo también... El agua en que... Que utilicen... De acuerdo... Y de ahí... Pues ya van utilizando un gramo... Para ir bajando... Un gramo más... Para ir bajando un poquito más el pH... Y bueno... Pues así van... Pero no utilizamos ya... Eh... Nos ahorramos... Cambios de agua... Nos ahorramos... El tratar de conseguir... Eh... Hojas de almendro... Para las zonas que son de difícil acceso a ellas... Eh... No utilicé... El acondicionador... Que regularmente utilizaba... Que es Pentaviocare... Pero hay personas que utilizan... Acondicionadores más caros... Ya con esto... Pues ahorramos un poquito... Y eso también es parte importante en el hobby... Eh... Tener... Buenos resultados... Con... Con... Con buenos productos a bajo costo... Entonces esta es una alternativa muy buena... Recomendada al 100%... Eh... Ahora la prueba que sigue es utilizarla en... En puestas... Y ya les estaré trayendo el video... Pues ahí está... Muchísimas gracias... Para los que se quedaron hasta el final del video... Estamos de regreso... Activándonos... Y pues muchísimas gracias... Eh... Nos vemos en el siguiente... Soy su amigo José Díaz... Creador de Beta... Origen...